Música El 90% de tu tráfico viene de los dispositivos móviles y Builderart te da versiones de tus sitios web para móviles rápidas y bonitas. Vamos a verlo. Vamos a ver, os voy a compartir la pantalla. Y vamos a ello. La técnica es más o menos la misma que con el computador. Pero las personas van a verlo mucho mejor en el móvil, ya que la gran mayoría ya utilizamos los móviles inteligentes para todo. Entonces mucha gente se conecta a través de los móviles para buscar lo que necesitan, o bien sea una tienda, o bien sea un restaurante, lo que necesitan en ese momento. Y ves, desde el móvil se ve perfectamente. Y además son súper rápidas. Las puedes modificar y demás. Bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? Recordar que en los próximos días voy a subir otros tutoriales de cada una de las herramientas que vas a necesitar para tu negocio y que solo las encontrarás aquí en Builderart. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete a mi canal y no olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. En la descripción os dejo el link para que te registres si crees que esto es lo que estás buscando. También os dejo diferentes formas de contactarme para cualquier duda que tengas. Y a las primeras 100 personas que me contacten, les regalaré un curso completamente gratis para aprender a usar todas estas herramientas y poder así escalar tu negocio online. Os saluda Loli Caldera desde mi espacio digital. Y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Chao.